bueno vamos a comenzar sin más preámbulos vamos a tratar de aprovechar lo más que se pueda este tiempo que tenemos bienvenido a este taller de excel yo soy carlos aguinaga soy ingeniero en sistemas ya tengo algo de tiempo de experiencia impartiendo clases de lo que office no sólo de excel sino también varios otros programas hoy me ha tocado el privilegio de compartir con ustedes el taller de microsoft excel ok antes de comenzar con la agenda del día de hoy me gustaría que compartieran un mensaje el nombre del país del que nos acompañan por favor vamos a ver yo soy de nicaragua así que un saludo grandísimo a todos desde nicaragua ahí tenemos a colombia panamá costa rica el salvador costa rica nicaragua un saludo a los paisanos costa rica excelente colombia un saludo hasta colombia perfecto vean que nos acompaña gente de toda parte de todas partes de el salvador costa rica excelente muy bien excelente es un placer estar con todos ustedes entonces continuando con la presentación el día de hoy vamos a abordar los siguientes temas primero vamos a hacer una introducción rápida de conceptos básicos luego vamos a pasar a lo que son los ejercicios y las evaluaciones este que voy a tratar de que sea lo más interactivo posible no va a ser tan interactivo como en las clases en las clases estamos 20 personas en promedio en cada grupo entonces los micrófonos se mantienen abiertos ellos pueden participar en el momento en el que deseen en este caso no va a ser así voy a tratar de poner todo en mi parte para que sea lo más interactivo posible igual les pido a ustedes que pongan todo poder cumplir con las indicaciones que les voy a recomendar entonces después de ver los ejercicios y evaluaciones vamos a ver por qué es necesario estudiar excel porque les recomendamos la academia y los requisitos para poder llevar este curso y vamos a comenzar algunas recomendaciones antes de entrar relleno si tienen acceso a una computadora si está desde un celular o una tablet que tienes acceso a una computadora te recomiendo que la encienda y te conectes desde ahí para que puedas hacer ejercicios que te voy a proponer otra recomendación es que pongas mucha atención porque en el transcurso del taller se van a estar realizando ejercicios evaluados si te sientes un poquito cansado por el traje de todo el día pues activa te tómate una pequeña taza de café como sale en la imagen para que vayamos entrando en calor y si no ha compartido pues el tiempo de compartir y puedes hacerlo no hemos comenzado con te lleno con el material así que puedes compartir con tus amigos con tus hermanos con quien tú quieras ok que excel excel un libro de cálculo como aparece por acá está compuesto por hojas no se le llama documento se le llama libro de cálculo porque está compuesto por hojas me sirve para realizar labores contables labores financieras labores organizativas programación aquí tiene un gran fuerte se utiliza algo llamado visual basic para aplicaciones es un lenguaje de programación que me permite explotar las funcionalidades que trae excel y si lo necesito para hacer alguna otra cosa pues la programa desde este mismo lenguaje yo puedo añadirle cosas que excel no trae puedo hacerla a través de programación es una gigantesca y potente calculadora de esa manera la conocemos la mayoría de nosotros sin embargo en muchas cosas más para qué me sirve bueno me sirve para hacer análisis esto es lo principal para lo que se ocupa ya sea análisis estadístico análisis de inventario muchos tipos de análisis almacenar bases de datos aunque inicialmente no fue pensado para este propósito para almacenar bases de datos para él los de la microsoft que son la empresa que lo crean inventaron a access sin embargo debido a la versatilidad que tiene este programa y a la preferencia de la gente por utilizar excel entonces han incluido dentro de él desde las últimas versiones herramientas que me sirven para hacer almacenamiento de datos y de bases de datos que facilita el trabajo los que ya tienen alguna experiencia con excel se pueden pueden confirmar esta esta frase que facilita el trabajo me ayuda a resolver fórmulas matemáticas complejas para los que lo quieren utilizar en sus medios académicos excel una excelente herramienta para realizar operaciones ejercicios matemáticos físicos químicos etcétera más aún si conocen toda la herramienta extra que nos ofrece para hacer este tipo de operaciones por ejemplo hay algo que se llama solver no sé quiénes han escuchado de esta herramienta esta herramienta nos ayuda a despejar ecuaciones ok para los que tengan interés en investigar un poquito más luego pueden investigar esta herramienta la herramienta solver en la última versión de excel no viene activado ese complemento tiene que activarse nos sirve para resaltar presentaciones de datos e informes es mucho más con las últimas herramientas que se han añadido por ejemplo no sé quién han escuchado de las herramientas power power view power pivot y power query no sé quién han escuchado acerca de esas herramientas esas herramientas eh se han agregado los de la microsoft en las últimas versiones para embellecer esto de las presentaciones de datos y el acceso o análisis consultas a base de datos son herramientas extras que en algunas versiones hay que activárselas y me ayuda también a desarrollar estrategias futuras ya que puedo hacer labores organizativas en él y gestionar gastos uno una de las cosas principales en la que utilizada en el en el ámbito doméstico verdad gestionar los gastos por ejemplo ahí puede llevar las cuentas de lo que gastas de luz de agua etcétera hacerte un promedio anual de lo que gastas etcétera te puede ayudar a tomar decisiones futuras ok eh en qué área se utiliza voy a pedirles por favor que accedan a esta dirección que pueden ver en pantalla ya se la voy a compartir ya se la voy a compartir por el chat y contesten esa breve pregunta que aparece por ahí puede acceder rápidamente yo aquí voy a estar monitoreando porque después los datos que me arroje este formulario lo vamos a analizar rápidamente en excel entonces puede acceder a este formulario y contestan en qué área consideran ustedes que se puede utilizar excel ya tenemos una respuesta por ahí muchas gracias por la participación dos respuestas cuatro respuestas y respuestas muy bien excelente mientras más se apuren más vamos a poder abarcar así que pongan se pilas 35 respuestas vamos a dar unos 30 segundos más por acá tenemos nuestro asesor marcelo cualquier pregunta acerca de los cursos pueden tratarla con él ok listo tenemos 84 vamos a esperar que lleguemos a las 90 por favor 89 una más una más una más una más una más 90 correcto muchas gracias entonces el pero bueno este formulario de google no sé quiénes lo han escuchado quiénes han trabajado con él me permite descargar todas esas respuestas que ustedes pusieron en el formato ssv que significa valores separados por coma este este formato puede ser ejecutado en excel puede abrirlo excel y puedo trabajar esos datos es precisamente lo que vamos a hacer ahorita ok aquí están todas sus respuestas como pueden observar yo las puedo analizar acá puedo hacer un análisis acerca de cuál fue la respuesta más 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 marcada por ejemplo y así sacar mis conclusiones aquí no vamos a trabajar ahorita lo único que quería era su participación a ver cuál fue la respuesta que más pusieron no voy a hacer ningún análisis todavía porque necesitamos ver primero los conceptos básicos en todas las áreas era la respuesta correcta y puedo observar a simple vista que la mayoría de ustedes marcó en todas las áreas excelente los que no han contestado y quieran participar todavía lo pueden hacer ya saben la respuesta correcta en todas las áreas ok sigamos con la presentación todavía no voy a hacer ningún análisis hasta que pasemos de los conceptos básicos ok entonces la respuesta correcta era en todas las áreas en todas las áreas uno puede utilizar excel desde una ama de casa hasta un científico de la nasa ok una ama de casa por ejemplo para llevar la contabilidad de lo que ocurre en su hogar de los gastos que ha tenido un científico de la nasa para organizar todos los pasos de algún proyecto en el que esté trabajando entonces en todas las áreas es posible utilizar excel una de las principales áreas como pueden ver aquí hay algunos ejemplos pero una de las principales áreas es la que voy a remarcar ahorita emprendedores y freelance para las personas que están emprendiendo algún negocio y no saben cómo llevar su contabilidad 100% recomendado empezar con excel en excel pueden llevar control de su inventario control de sus gastos y lo mejor de todo es que no van a tener que invertir una gran suma de dinero para poder tener esta herramienta ok vamos a ir un poco rápido a la siguiente diapositiva vamos a buscar un empleo ya estamos terminando la primera parte vamos a buscar un empleo solo para que puedan observar lo útil que es esta herramienta si están comenzando en este mundo de excel no se han decidido todavía que estudiar entonces mi trabajo es demostrarles la utilidad que le pueden sacar a este programa entonces estoy dentro de la página de linkedin una de las redes sociales más utilizadas para buscar empleo vamos a buscar empleo de microsoft excel por ejemplo en costa rica les pedí los países al inicio para realizar alguna búsqueda en algún otro país puedo observar que hay gente de colombia también entonces vamos a realizar una búsqueda de colombia posteriormente aquí tenemos los resultados de costa rica como pueden ver son bastantes las empresas miren cuántas páginas las empresas que están ofreciendo trabajo a personas que cumplan con la característica de manejar excel vamos a buscar en otro país para que no crean que es mentira entonces colombia pueden buscarlo incluso desde sus navegadores en la página de linkedin tienen que registrarse o tener una cuenta previamente para poder realizar esta búsqueda entonces vamos a ver en colombia vamos a ver los resultados si lo están haciendo conmigo o si lo están haciendo en sus computadoras podrán darse cuenta que también hay una gran cantidad de páginas de empresas en colombia que ofrecen trabajo a personas que cumplan con este conocimiento que tengan este conocimiento ok ok tengo un poquito de problema con el navegador no me deja bajar pero si ustedes lo hicieron en su computadora lo pueden comprobar vamos a seguir para aprovechar lo mejor que se pueda el tiempo y basta de mucho bla 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 ¿verdad? ya sé que ustedes están diciendo esta es una presentación a casa un taller etcétera etcétera pues se acabó el bla 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 vamos a la práctica y les voy a pasar a otro link en este link vamos a estar haciendo los ejercicios ya se los paso a través del chat esta es una de las herramientas que nosotros utilizamos en nuestras clases para poder compartir el material con los estudiantes aviques por ahí nos está compartiendo un mensaje que él personalmente usa mucho excel en su trabajo diario excelente acabo de compartir el enlace por favor pueden acceder a él van a ver algo parecido a lo que estoy mostrando en pantalla cuando accedan le van a dar clic a iniciar pueden poner su nombre ahí opcional voy a poner el mío Carlos y voy a comenzar el cuestionario ok ayúdenme por favor vamos a completar esto quiero hacer una evaluación rápida a ver cómo están sus conocimientos previos acerca de la herramienta entonces vamos a ponerle vamos a rellenar aquí los espacios los huecos que están con el nombre de la parte de la interfaz de excel por ejemplo aquí en esta que estoy seleccionando ahorita cuál número voy a colocar cómo se llama esa parte mándenmelo en el chat por favor qué número tengo que colocar acá por ahí Yolanda dice que el 1 la barra de título están seguros 1, 1 el 8 dicen por ahí el 8 es barra de fórmulas 5, 4, 3, 2, 1 el 1 el que ganó fue el 1 el que ganó fue el 1 vamos a ponerlo ahí cuando le demos clic a siguiente nos vamos a dar cuenta ok vamos con este rapidito a ver qué número voy a poner acá en este espacio 5, 4, 3, 2, 1, 0 el 10 por allá dicen el 5 va ganando el 10 el 10 dice botones de control ok después yo le doy el veredicto vamos a seguir vamos a continuar voy a dividir aquí estos comentarios con una palabra para que no se me confundan vamos para acá vamos para acá qué número voy a poner aquí a ver rápidamente 5, 4, 3, 2, 1, 0 el 6 y el 4 ganó el 4 el 4 están seguros va ganando el 4 muchachos no puedo creerlo el 6 entre el 4 y el 6 cinta de opciones dice seguro que no hay ninguna mejor opción no me han mandado la respuesta correcta no lo puedo creer por fin alguien lo mandó a ver vamos a ver quién fue el primero Montserrat excelente estas son las etiquetas de la cinta de opciones excelente pues vamos bien déjenme decirles que vamos bien el número 1 en la barra de títulos estos se llaman botones de control estas son las etiquetas de la cinta de opciones vamos a continuar vamos a continuar vamos para acá esta no creo que se dilaten en contestar a ver quiero ver qué pongo aquí el 9 dicen por ahí el 9 el 2 el 2 el 9 5 4 3 2 1 1 0 el 9 la mayoría ganó excelente el 9 eso se llama cuadro de nombre muy bien excelente y aquí que voy a poner espérenme voy a dividir los comentarios ok vamos para acá que voy a poner aquí esta ya me la dijeron anteriormente el 6 dicen por ahí el 6 esta está facilita no creo que la vayan a fallar el 6 4 6 4 5 4 3 2 1 0 el 6 la cinta de opciones esa es la cinta de opciones esto lo pueden hacer ustedes en sus celulares o en su computadora ok van guardando captura los resultados porque al final se lo voy a pedir ok vamos al siguiente ya vamos a terminar solo nos faltan 5 este a ver rápidamente voy a dividir acá 5 4 3 2 1 0 8 correcto barra de fórmulas perfecto vamos con este vamos a ir un poquito más rápido este ¿cuál es? el 2 el 2 indicadores de fila excelente los indicadores de columna son las letras los indicadores de fila son los números ok entonces ¿esto qué sería? espérame que divido por ahí para no confundirme ¿esto qué sería? lo del centro una celda dicen por ahí excelente vean ya están contestando todos bien ya quedan solo dos opciones excelente muy bien de esas dos opciones ¿cuál sería? esta esta de la esquinita ¿cuál sería la de la esquinita? a ver la de la esquinita no creo que la falle en esa ¿verdad? el que la falle le bajo puntos a ver 10 puntos menos el que la falle 5, 5, 5 excelente 5 puntos muy bien vamos a revisar si todo está bien si alguien tiene alguna duda la puede mandar ahí a través del chat vamos a evaluar esto vamos a ver vamos a enviar y el total de puntos son 10 o sea que salimos excelente ok si alguien se quedó con alguna duda de lo que pusimos este video está quedando grabado pueden revisar las redes sociales posteriormente ahí se les puede estar avisando cuando esté listo y vamos a continuar con la presentación ya realizamos esto ahora vamos a ver los operadores binarios a ver quiero ver cómo están con los operadores binarios con la interfaz de excel me convencieron a medias porque muchos de ustedes estuvieron fallando a ver vamos a ver cómo están con respecto a los operadores vamos a comenzar por ahí vamos a evaluar los operadores y fórmulas primero comencemos con el operador binario un operador binario algo que se puede utilizar con dos elementos ok entonces cuál es el operador binario de suma o sea cómo completo yo una suma acá esta está facilita no creo que nadie me la falle por ahí me mandan el signo por el chat el signo de más excelente el signo de más esta no creo que nadie la falle esta es regalada para quedar en fuerza porque la que viene está más difícil después del ejercicio ok la resta con qué signo hago la resta a ver excelente muy bien con el menos ok la multiplicación multiplicación por favor asterisco dicen por ahí excelente facilito a ver esta esta sí no creo que que me la contesten a la primera a ver la potencia con qué hago ahí está excelente me está sorprendiendo este signo casi nadie lo utiliza prefieren utilizar la función a ver cómo me están matando este símbolo por ahí cómo se llama ya me dijeron qué signo es está correcto pero cómo se llama cómo saque ese símbolo con al 96 no no es ampersand ampersand es otro es este ese es ampersand este el de la potencia se llama de otra cosa se llama de otro de otra manera se llama mmm parece un techo pero no sé si en su país en realidad lo conocerán así pero generalmente se le llama acento acento qué cir ¿qué es que puse ahí? circunfleo hay que decir circunfleo acento circunfleo correcto así se le llama a ese símbolo entonces para que ya sepan para que no lo maticen como decimos por acá este símbolo se llama acento circunfleo y se saca con al 96 con al 64 es el arroba el acento circunfleo es con al 96 ok ok o 94 90 hay los pruebas y me comentan por ahí 94 96 ok y el último el último este no creo que me lo vayan a fallar este está regalado también que es el de la pleca o en realidad la diagonal le decimos a la que ve en la obra en la otra dirección que también se le conoce como pleca invertida ok pleca vamos a evaluar a ver si todo lo pusimos bien y listo correcto vamos bien aún no tenemos la nota total pero como nos dejo pasar a la siguiente entonces quiere decir que vamos más o menos vamos a la fórmula ahora esto va más o menos bastante mejor que con la interfaz con los operadores binarios ahora vamos con la fórmula cuál es la fórmula para sumar la fórmula para sumar ¿quién me puede decir por favor? ¿cómo se llama? ¿qué es lo que voy a poner aquí? mándenme completo lo que voy a poner acá lo primero que uno pone cuando va a poner una operación matemática es el igual entonces eso es lo que voy a poner primero el igual luego el nombre de la función la función para sumar se llama suma entonces correcto aquí lo correcto es poner igual suma entre paréntesis lo que quiere sumar excelente muy bien para la resta hay función para la resta 5 4 3 restar me están mandando a decir por ahí resta 2 1 0 pues déjenme decirles que no hay función para la resta por lo tanto la indicación dice si no hay función para alguna operación déjala en blanco entonces la dejamos en blanco entonces ¿cómo restamos en Excel? pues con los signos los signos negativos y positivos nos ayudan a restar o hacer una resta binaria ¿ok? excelente vamos con la multiplicación ¿cuál es la fórmula de la multiplicación? rápidamente que nos trae una tabla binaria la tabla dinámicas la fórmula para hacer una multiplicación a ver 5 4 3 el asterisco es un operador binario estamos trabajando con las fórmulas ahorita entonces la fórmula lo correcto que vamos a poner siempre el nombre de igual y producto ¿verdad? se me olvidaba que hay que poner esto en mayúsculas recuerden ahí ponerlo en mayúsculas para que lo pueda detectar bien el sistema producto excelente para la potencia para la potencia a ver potencia será potencia para la potencia así mismo como la suma potencia están mandando por ahí 5 4 average en inglés average es promedio sí potencia potencia exacto entonces para sacar una potencia la función se llama potencia excelente recuerden siempre poner el igual ok potencia este no lleva dos puntos porque le pongo primero la base de la potencia y después el exponente listo ya estamos terminando para la división esta no creo que la vayan a fallar por favor no la fallen que voy a poner en división o no pongo nada si no pongo nada mándenme nada por favor escriban la palabra nada si creen que voy a poner nada o díganme que función voy a poner dividiendo dice por ahí sí residuo residuo es otra operación aparte de la división es lo que queda divide bueno ganó nada entonces voy a dejar nada y que creen lo correcto es nada no existe no existe fórmula para hacer una división ahí sí por ley tienes que ocupar la fleca por lo tanto como no hay fórmula para para poner una división lo dejo vacío voy a darle click a enviar listo iphone de josé andrés cinco puntos menos no no es cierto listo tenemos diez puntos hemos salido bien acá muchas felicidades a todos y vamos al siguiente tema ok llegamos a las tablas dinámicas lo que todos estábamos esperando mira lo que va a pasar voy a hacer un ejercicio de tablas dinámicas espero que lo vayan haciendo conmigo en sus computadoras al final de este ejercicio que yo voy a hacer entonces ustedes le dan continuar acá y siguen las indicaciones ok estos ejercicios son los que valen más puntos entonces es un ejercicio de tablas dinámicas y después un ejercicio de gráfico dinámico los van a completar y al final de taller pueden compartir en nuestras redes sociales su nota ok hay premio así que ponerse las pilas entonces voy a pasar a excel por aquí lo tengo abierto quien no lo pueda quien no lo sé quien no lo sepa abrir me dice y le explico una manera alternativa de abrirlo después tocando Windows R aparece esta ventanita de ejecutar y ahí pone el nombre de la aplicación que quiere abrir en este caso sería excel y da aceptar una manera alternativa ¿verdad? más fácil yo lo abro de esa manera más rápido más fácil aquí tenemos la interfaz de excel yo para este ejercicio voy a utilizar excel 2019 2016 es prácticamente igual y 2013 nos va a funcionar los que tengan 2013 mándenme por favor en el en un mensaje qué versión de excel tienen ustedes si no saben qué versión tienen entonces le dan clic a archivo los que están en Windows lo pueden hacer de esta manera y aquí donde dice cuenta cuenta aquí les va a salir qué productos tienen yo tengo la versión Profesional Plus 2019 ok 2016 LibreOffice Calc ahí me mandaron al privado la pregunta que si pueden utilizar LibreOffice LibreOffice no tiene todas las herramientas que nos ofrece excel en el mercado actual excel es la más completa créanme que ya lo he comparado con varias alternativas y excel es la más completa ok la mayoría tiene Office 2016 365 hay algunos que tienen 2013 entonces estamos bien de 2013 para acá van a poder realizar este ejercicio de 2016 es extraordinariamente más fácil ok muy bien estamos bien entonces la mayoría tiene las versiones recomendadas quien no tenga una de las versiones no se preocupe puede contactar con nosotros después y le ayudamos ok vamos a comenzar primero para hacer una gráfica dinámica necesito obtener los datos vamos a pensar en un caso hipotético en mi empresa que es una empresa grande de ventas de automóviles tenemos una aplicación web esa aplicación web ya se la voy a mostrar esto es todo hipotético ¿verdad? es un ejemplo veramente didáctico entonces tenemos una página web que genera una tabla donde están todos los datos de ventas que se han producido en determinado laxo de tiempo ok es un día normal de trabajo viene mi jefe y me dice Carlito necesito que me digas que me haga un reporte inmediatamente de la persona que vendió más en el sitio web y si no sé Excel me quedo estoy esperando un aumento y si no le cumplo a mi jefe en este momento va a ser imposible que me lo den entonces ¿qué pasó? si yo fui a estudiar en VLA o estudié en algún otro lugar y sé Excel voy a hacer lo siguiente ¿verdad? voy a tratar de impresionar a mi jefe ese va a ser mi objetivo tratar de impresionar a mi jefe para ganarme ese aumento ok tengo los datos en una base de datos en línea esa base de datos genera una tabla con Excel no sé cuántos saben que se puede agarrar una tabla de una página web y hacer una conexión con ella y traer esos datos a mi hoja de cálculo los que no sabían eso por favor me lo comentan por ahí si ya todos sabían no comenten nada entonces vamos a agarrar sin copiar y pegar ¿verdad? porque es fácil copiar y pegar aunque si hay un millón de registros ahí se imaginan copiar una tabla de un millón de registros entonces nosotros lo vamos a hacer con el objetivo de impresionar a nuestro jefe entonces no vamos a copiar y pegar vamos a hacerlo de otra forma mano a la obra en la pestaña datos de las versiones 2013 para adelante hay una opción que dice obtener datos o realizar consultas dependiendo de la versión que ustedes tengan aquí en obtener datos en desde otras fuentes aquí aparece desde la web esa es la opción difícil la opción fácil es darle click a este botón que dice desde la web ok entonces le vamos a dar click ahí a comenzar a pensar Excel a cargar todo lo que necesitan si están en una computadora medio lenta como la mía pues se va a dilatar algunos segundos ahí está aquí vamos a pegar la dirección url de nuestra tabla ok entonces vamos a abrir la página web vamos a agarrar su dirección web la voy a copiar y la vamos a pegar en mi hoja de cálculo en este cuadrito click derecho pegar listo ya pegué la dirección de mi tabla lo que va a pasar es que Excel va a hacer una conexión con este servidor va a detectar todas las tablas que hay ahí me la va a listar y yo voy a ahí voy a pasar el link gracias por acordarme se me había olvidado ahí está el link de la tabla espérenme ya los paso para todos listo ahí está ahí lo pasé como 20 veces para que no se les pierda entonces pego el link allí Excel se va a conectar mi servidor me va a dar la lista de tablas que hay yo voy a seleccionar la tabla que voy a ocupar y la puedo transformar si deseo o simplemente cargarla tal cual en mi hoja de cálculo ok le voy a dar click aceptar o acepto si voy muy rápido lo lamento en las clases es todo mucho más lento más personalizado así que ahora está pensando está realizándose la conexión está verificando todas las tablas que hay en esa página web aquí está vean entonces me muestra dos objetos el documento la página web en sí y esta tabla vean bienvenido al ejercicio de tablas dinámicas si es una tabla una página web con muchas tablas aquí va a aparecer la lista entonces yo selecciono esta obviamente esta tiene lo que necesito y aquí puedo ver una vista previa de los datos a los que me voy a conectar ok aquí puedo ver una vista web para ver la página web como se mira en realidad para comprobar si es esa y aquí lo veo en vista de tabla una vez que confirmo que esos son los datos si aparece anónimo esa es la forma en la que se va a conectar dele que sí como anónimo ok entonces aquí tengo los datos a los que me voy a conectar y voy a dar clic en cargar recuerden que esto está siendo grabado si voy muy rápido pueden acceder a las grabaciones luego y realizarlo lentamente conmigo entonces ahorita está cargando se está produciendo la conexión con el servidor de la página web está empezando a estudiar el html el html es el código en el que está escrito la página y está tratando de reconstruir la tabla para presentarme los datos donde se pueden ver las grabaciones dice Yarivet se suben a las redes sociales y pueden solicitarle a un asesor más información para que él esté en contacto con usted y le pueda decir cuando están listas las grabaciones más o menos el día lunes ya estaría la grabación en el canal de youtube de virtual learning academy ahí se van a estar subiendo todos muchas gracias César entonces aquí tenemos la tabla ya lista esta consulta que acabo de hacer me la presenta en forma de tabla recuerden que un rango de datos es diferente a una tabla yo puedo tener por ejemplo bueno vamos a copiar estos datos voy a explicar rápidamente este ejemplo solo quiero demostrarles que es diferente tener voy a poner esto que tengo acá a tener lo que tengo en hoja 2 esa hoja la voy a poner voy a poner datos entonces es diferente esta es una tabla y la otra aunque parezca una tabla aunque esto parezca una tabla aunque yo le ponga bordes aunque yo le ponga encabezados aunque le ponga colores hasta que yo le diga a Excel que esto es una tabla él la va a tratar como tal mientras tanto esto es un rango de datos las tablas tienen características diferentes ok, ¿cómo la convierto en tabla? toco control T que es lo más fácil ahí dice crear tabla hasta este momento esto es una tabla ok, así que no se me confundan de la manera en la que acabamos de obtener los datos de mi página web lo estoy obteniendo en forma de tabla ok, pero ahora se preguntarán todo este proceso para extraer los datos yo los pude copiar y pegar pero ahora les pregunto si ustedes copiaron y pegaron y alguien actualiza esta tabla en la página web en lo que ustedes copiaron también se actualiza la respuesta es no de la manera que acabamos de hacer se crea una conexión una conexión con la página web entonces cualquier cambio que haya en la página web al darle actualizar a mi conexión se actualiza mi tabla, se actualiza mi gráfico se actualiza mi tabla dinámica y me gano mi aumento ok, entonces vamos a comprobarlo para que vean que no le estoy mintiendo por aquí tengo el código de la tabla lo voy a cambiar si ustedes se fijan aquí la vendedora de la referencia número 1 porque es una tabla normalizada tiene una ID la persona que vendió la referencia número 1 es Carmen voy a cambiarlo y en vez de Carmen le voy a poner VLA voy a guardar ahora voy a actualizar mi tabla aquí dice Carmen lo voy a actualizar ahora dice VLA vean entonces ya alguien acaba de poner otra venta por ejemplo en la hoja o actualizó, vendió más de lo que tenía ya posiblemente él sea el nuevo ganador si yo le doy a mi jefe de datos erróneos me va a despedir más bien entonces yo vengo, hago mi actualización acá tocó este botoncito cargando datos, vean que dice Carmen todavía entonces cuando terminen de actualizarse los datos me tiene que cambiar ese nombre de Carmen por VLA y todas las partes en las que yo esté utilizando ese dato también tienen que cambiar ok vamos a esperar que se actualice todo se está creando otra vez la conexión se están descargando toditos los datos a ver recuerden que este una página web que está en otro servidor no la tenemos al alcance directamente entonces a veces puede tardar unos minutos o unos segundos en actualizarse los datos Carlos por ahí te preguntan que donde hiciste click para actualizar la tabla ok, aquí en este botón disculpen no estaba pendiente de los chats en este botón que está aquí si no cuando nosotros le damos click a la tabla entonces por acá arriba tenemos herramientas de consulta aquí aparece actualizar ok, voy a actualizar otra vez la página web entonces aquí está, vamos a ver yo tengo que volver a crear esa conexión con esa página para que Excel me vuelva a traer estos datos actualizados a ver ok, puedo tener algún tipo de problema de conexión vamos a actualizar de nuevo vamos a actualizar de nuevo acabo de poner Carlos, aquí se tiene que poner Carlos Creo que el acceso al servidor es el que está un poco lento Porque el resto de los compañeros que están ahí participando También dice que está un poco lento para cambiar el dato Puede ser eso Bueno, vamos a continuar Pueden probarlo ustedes con tablas dinámicas Esto funciona con cualquier página web Ah, bueno, por ahí alguien nos dice que sí se le actualizó Su grupo de tipo de conexión Puede ser que esté más cerca del servidor Ahí donde está, de qué país nos está acompañando ¿Cuánto oro un curso de Excel? Preguntan por ahí, Panamá De seguro el servidor está más cerca de Panamá que de acá Bueno, pero ya nos confirmó Muchas gracias por confirmarnos el cambio Si estamos conectándonos a esto diariamente Es posible que cuando nos conectemos Ya haya pasado el tiempo El tiempo para que todos los servidores se actualicen Y se me pueda mostrar mi cambio acá Al final del curso, dentro de unos minutos Vamos a volver a actualizar Para poder ver el cambio No entiendo ¿Qué parte, Geraldín? Bueno, la verdad Me encantaría complacerlo a todos Y responder todas las preguntas Pero si se fijan en el tiempo Ya nos queda poquito Y no hemos ni siquiera entrado a ver tablas dinámicas Entonces, espero que se inscriban a nuestros cursos Créanme que es realmente satisfactorio Escuchar una llamada Diciéndote que conseguiste el trabajo Porque saliste bien en el examen que te hizo tu reclutador Entonces, los invito a que se inscriban Es realmente una bendición poder ayudar a tantas personas Desde VLA Y allá nos vemos los que se decidan Vamos a continuar Bueno, si alguien necesita contactarme después Pueden decirle ahí algún asesor Y puedo darle una breve explicación De lo que no le entendió, Geraldín Pero por respecto a los demás Tenemos que continuar Entonces, vamos a insertar Una tabla dinámica Como esta es una tabla Es más fácil, ¿verdad? No está en formato de rango Sino que está en formato de tabla Para insertar la tabla dinámica Puedo hacerlo de diferentes maneras Les voy a enseñar la más genérica ¿Verdad? No tengo seleccionada la tabla Simplemente doy clic en una celda cualquiera Me voy a insertar Porque lo que quiero insertar es un objeto En ese todo está agrupado según su funcionalidad Entonces, aquí aparece tabla dinámica ¿Vean? Doy clic aquí ¿Tabla dinámica recomendada? No Tabla dinámica No se me van a confundir Tabla dinámica Ahora Aquí me está preguntando El rango de mi tabla Entonces, yo vengo Y selecciono el rango ¿Cómo lo selecciono? Rápidamente Porque son tres mil y pico de datos Si no me equivoco Tres mil trescientos treinta y siete Entonces Fico en la primer celda de mi tabla Toco las teclas Escuchen bien Shift Y toco la tecla derecha Se selecciona toda la fila De una sola vez Con control shift Y la tecla derecha Ahora, sin soltar control shift Toco la tecla de abajo La dirección al abajo Y vean Se selecciona Todita la tabla Hasta la celda Hasta la fila Tres mil trescientos treinta y ocho Que eso cumple con todo el rango de mi tabla ¿Ok? ¿Dónde quiero? Ya seleccioné los datos de mi tabla Ahora ¿Dónde la quiero insertar? La quiero insertar en una nueva hoja de cálculo Para no tenerla mezclada junto con estos datos Entonces selecciono Nueva hoja de cálculo Doy clic en aceptar Y aquí la tenemos Ya la consulta Ya no la vamos a utilizar Por el momento Entonces la vamos a cerrar Para que no nos esté ocupando ahí Y vamos a concentrarnos en la tabla dinámica Primero que todo Vamos a ver rápidamente Cuáles son las partes de una tabla dinámica Porque si ustedes no saben Si no tienen claro Cuáles son las partes de una tabla dinámica No van a saber Para qué sirven estos cuatro cuadrantes aquí Entonces Una tabla común y corriente Está compuesta de columnas y filas Una tabla dinámica está compuesta De las siguientes partes Está compuesta De columnas Está compuesta de filas Y dentro de ellas dos Tiene los valores Ok Pero también tiene una cuarta parte Esa cuarta parte Son los filtros Los filtros me permiten Segmentar la información Decirle qué información Quiero representar o mostrar En esta tabla dinámica Ok Entonces Esas son las cuatro partes De una tabla dinámica Repito rápidamente La tabla dinámica Tiene Columnas Tiene filas Tiene valores Y tiene filtros Listo Vamos a configurar Mi tabla dinámica Si recuerdan Lo que mi jefe Me está solicitando Hace diez minutos Ya me atrasé Ya voy bajando El monto De mi aumento Entonces Mi jefe Me pidió Que le dijera Cuál es el vendedor Que se va a ganar La recompensa del mes Entonces ¿Cómo quiero organizar Yo la lista De vendedores? ¿Lo quiero organizar Por filas? ¿O lo quiero organizar Por columnas? Eso lo decido yo Porque yo soy el que va A diseñar los datos Lo voy a presentar A mi jefe Entonces Voy a agarrar A vendedor De la lista De campos Esto se llama Campos Una tabla tiene Campos Entonces agarro Mi vendedor Y lo pongo En filas Lo arrastro Hacia filas Se me va a poner De esta forma Ahí están Todos los vendedores Vean Si yo lo arrastro A columnas Se me pone Pero de manera Horizontal En columnas Ok Listo Ya decidí Cómo los quiero organizar Así se ve mejor Ahora Mi jefe Quiere saber Quién vendió más Entonces ¿Qué otro dato Voy a utilizar? Mándenme por el chat Por favor ¿Cuál otro campo Necesito Para darle Esa solución A mi jefe? ¿Qué otro campo Necesito? Valores Dicen por ahí El profesor Por ahí están preguntando ¿Cuándo empieza el curso? Ok Entonces Valores Ventas Dicen por ahí Aquí No miro Ningún Ningún campo Que se llame valores De estos campos Que están aquí Estoy tocando Con mi cursor De estos campos ¿Cuál es el que voy a arrastrar? ¿Y a dónde? Precio Precio Correcto Voy a arrastrar Precio Muy bien Excelente ¿Y a dónde Lo voy a arrastrar? Muchas gracias A columna A A la columna A valores No Miren Si lo arrastro A columna Vean que desastre Miren Es cierto Es cierto A valores Entonces Recuerden las partes De la tabla Yo la quiero Dentro A la par Quiero los Los precios A la par De De las filas Entonces Tengo que ponerlo En valores ¿Verdad? Puede estar En múltiples lugares Entonces Lo quito De columnas Ahí está Listo Ya casi Tengo mi aumento Vean Ya casi Estoy cerquita Ok Pero como yo Soy una persona Innovadora Como soy alguien Que le propone Más A su jefe Aparte De darle Esa información También le voy a decir Por marca ¿Cuál es La que más Se vendió? ¿A dónde Puedo poner Marca? En fila Valores Columnas O en filtros Columnas Excelente Columnas Ahí está Vean Ya tengo Miren que fácil Es trabajar Con una tabla Dinámica Solo es Conocer bien Sus partes Y saber bien Lo que necesitas Representar ¿Verdad? Entonces lo tengo En columnas Como pueden observar Ok Ya casi Casi Estoy recuperando La posibilidad De tener Mi aumento Tengo La tabla Ahí Se supone Que después Cuando esté Haciendo la presentación Como yo voy a dar Ese poquito más Voy a dividir Esa tabla La voy a segmentar Por provincias Voy a decirle A mi jefe Cuál es La provincia Que vendió Más Ya estamos terminando En dos minutos Terminamos ¿Para dónde Voy a añadir provincia? Sería un filtro En los filtros Para filtro Excelente Muy bien Aquí tenemos filtros Entonces yo ahora Puedo filtrar Esa información Si solo le quiero mostrar Lo que vendimos En Alajuela Lecciono Alajuela Y están Solo las ventas De Alajuela Si quiero mostrar Solo las ventas De Cartago Lecciono Cartago Y listo Como pueden observar Cambia Aquí puedo saber El total que vendió Cada vendedor Y el total Que vendió Cada marca Ok Me gustaría Hacer muchas más cosas Compartir mucho más Con ustedes Lastimosamente El tiempo No da para más Pueden Realizar el ejercicio Que les propuse A través del sitio web Pueden ponerse en contacto Con nuestros asesores Para programar Alguna entrevista Con ellos O algo Si necesitan más información Y los invito A que se inscriban En nuestros cursos Ok A continuación Viene un taller Mucho Muy interesante Con VMware Donde pueden obtener Un insignia Entonces Vamos a ver Si ya Podemos actualizar Para finalizar Podemos actualizar Estos datos A ver si ya El servidor No nos Hace quedar mal Un momentito Entonces Esta es la tabla Que había generado Por aquí tenemos Dice Carmen Vamos a actualizar A ver si ya Tenemos a la disposición Ese dato En nuestra región A ver Con esto finalizamos Se está haciendo Aquí abajo Aquí abajo Dice Ejecutando consulta Ok Parece que todavía no Pero ya nos confirmaron Por ahí Un compañero Que si se pudo No me queda más Que agradecerle a todos Por su atención Y ponerme a la orden Cualquier consulta que tengan Muchas gracias Quedan contigo Chau 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 Chau